Experiencia de la mano de jugadores como Keylor Soto, Porfirio López, Juan Gabriel Guzmán, Álvaro Sánchez o Pablo Ascurra. Juventud con un buen nivel como Brian Segura, Anthony Mata, Anthony López o Luis Carlos Barrantes. Además de la buena sintonía con el técnico José Yacone, que convierte a los Guerreros del Sur en un equipo muy sólido en la parte mental. Un aspecto que ven como crucial para enfrentar el partido del domingo contra Herediano, que les podría dar el pase a la gran final. En la unión de grupo, en la unión que hay en el camerino, somos de una familia que nos hemos planteado metas desde que inició el torneo, nos propusimos clasificar, la cumplimos. Cuando clasificamos propusimos la segunda meta que era llegar a la final, no la hemos logrado pero vamos a trabajar por eso y una vez que estemos en la final vamos a seguir trabajando para intentar ganarla. Los Guerreros del Sur trabajan en la ciudad capital, el juego ante los florences. Este viernes quedarán concentrados para la cita con la historia que tienen el domingo en Heredia. Gracias. Gracias.